En temporada de celebraciones como la gritería Navidad y Fin de Año es común la manipulación de pólvora, por lo que Cruz Roja Nicaragüense brinda recomendaciones para evitar que muchos niños resulten afectados o provoquen incendios. Bueno, en este caso Cruz Roja Nicaragüense tenemos ciertas recomendaciones dirigidas hacia la población, sobre todo principalmente a los padres. Una de las recomendaciones muy importantes es dejar que los niños no manipulen en sí todo lo que es juegos pirotécnicos, tiquitraque, entre otros. También otra recomendación muy importante es de no manipular juegos artificiales dentro de la vivienda, dentro de la casa. No manipularlos también donde hay cantidades de personas juntas. Ahorita, el 7 de diciembre, que se van a encontrar muchas personas en la gritería, en las calles, es importante determinar un punto, un local donde vamos a tener que utilizar o tirar los juegos pirotécnicos. Lo otro muy importante también, en cuanto a las quemaduras, tenemos la manipulación interna de las medidas que hay dentro de una vivienda, como los objetos eléctricos, electrónicos que hay, no mantenerlos, por ejemplo, los árboles de Navidad, no las luces, no mantenerlas conectadas 24 horas. Hay que utilizar, en el caso de los niños también, hay que utilizar unas especies de tapones que hay para los enchufes. Hay que utilizar todo ese tipo. Entonces, es parte de las recomendaciones que tenemos como Cruz Roja Nicaragüense. Y en un dado caso, que se presentase o se diese la situación de que alguna persona saliera quemada, lo importante de todo esto es dar espacio, dar lugar. Primeramente, dejar que la persona esté respirando, ayudar a la persona, tratar de detener el fuego, tener la quemadura. Si es quemadura viva, con llama, tratar de ponerle una sábana o un trapo encima. Eso va a ayudar a la combustión, va a ayudar también a matar lo que es el oxígeno y eso. Y en cuanto a si son las quemaduras de primer grado, lo más recomendable es solamente aplicar agua por 20 minutos sobre la zona afectada. En quemaduras de segundo grado, igual se le debe de aplicar. Y quemaduras de tercer grado, cuando hablamos de tercer grado, es cuando hay exposición ósea, quemaduras ya a un nivel mayor superior, es solamente vendar con una camisa, una gas, una toalla y trasladar. Aparte de eso, también tenemos nosotros, como nosotros vamos a estar laborando para esos días, recomendamos los números de emergencias, como son el asterisco 128 y la línea directa 2265-2081. Y el sector este de Managua, tenemos el 2244-3180. Ese es el que cubre todo lo que es la región oriental de Managua. Yader Salazar, técnico en emergencia médica de Cruz Roja Nicaragüense, dijo que tanto niños como personas ebrias son los que más resultan quemados con pólvora en diciembre. Para Noticias 12, Castalia Zapata.